Bueno, en las que están, que nos dio nota el viernes, viniendo de Argentina por unas horas porque se fue con su hermana a Río, al carnaval es Guandanara, y Zaira, ¿están allá? Sí, están allá, vi la nota, chico, la verdad, qué repercusión. Te lo contamos acá, ¿te acordás? Son las cargallas. Bueno, ¿y qué estuvieron haciendo, Luri? ¿Están allá para la marca? Fueron invitadas por esta marca de espoyas y la están rompiendo, tienen un escédulo con un montón de actividades, pero la realidad es que están posicionadas como figuras internacionales las dos. Vamos a verlas a pleno, señor director. Representantes de Argentina para la marca, es una fiesta que se hace por una cantidad de años que tiene la marca, y se han encontrado con estrellas internacionales también. ¿Cómo quién, por ejemplo? Como Sebastián Yatra, por ejemplo. Sí, lo vimos bailando. Zaira estuvo acá en Buenos Aires de incógnito unos días, va de incógnito, anduvo por acá unos días. Y se fue para el carnaval de Río. Y después se fue para el Río. Él es imagen de la marca hace muchos años y en redes se empezaron a hacer algún tipo de coincidencias, estuvo al frente de Juario con esta búsqueda, porque parece ser que por más de que había un tema comercial de por medio, habrían compartido, bueno, están en el mismo hotel. Bueno, distintas coincidencias, que por qué no, podría ser una semillilla también. Yo a Yatra lo veo con una cara de obligado en esa foto. Yo lo veo con cara de obligado, pero... No, no, estuvieron en el zambódromo, compartieron imágenes en el hotel, están de caravana, literal. Ahí está, ¿ves? Ese es como un acting que hicieron, como que estaban aburridos y de golpe vienen la comparsa y bailotean. Y yo te digo, Yatra dicen que está con Aitana, no sé si creo que está confirmado, pero las dos hermanas están, bueno... Están todas, ahí están todos solteros. Legalmente solteros, no sé Yatra, pero... No, Yatra, digamos, era un rumor... Es un rumor casi confirmado, pero bueno, que han vivido. Que están trabajando, bueno, el carnaval más importante del mundo. Ah, es que envidia. Y con un contratón, ¿eh? Con un contratón. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el esquedul? ¿Tienen zamban, zamban, zamban? La producción lo tiene, no sé si lo vamos a mostrar, pero tiene un montón de actividades desde la mañana hasta la noche, porque más allá del zambódromo hay otras actividades para generar contenido para la marca. Y se fueron con un suculento contrato, la verdad, las dos. Aníbal a la playa, Aníbal zambódromo. Él es una estrella internacional, chicos. Sí, él no está contratado solo para esta acción, sino que es cara de la marca. No, lo que digo es, cuando hacen una historia de Insta, se ponen a bailar, a ponerleón, después sigo hasta con cara de ojé. Dale, están en el carnaval de Río. Aparte de una cosa que pasó muy interesante la primera semana, es que refrescó en Río. Ah, mirá. No, yo te voy a contar una cosa. No, refrescó, en Río también refrescó, porque en Río llegaron a ser 50 grados de térmica. Sí. ¿Cómo pasó? 58. Cuando el río suena, de verdad. Y este fin de semana, también, así como refrescó acá, también refrescó en Río. ¿Sabés qué me llama la atención? Es una ola polar. El día de ese calor había yacaré por la calle. ¿Yacaré? ¿En serio? Había yacarécito. Ay, Adri, Carinó no te hizo bien. Ay, Adri, sos nuestro National Geographic. Te juro, no, no. No, no, no. Esas cosas que uno mirá. Carinó no te hizo bien. Sí, no, no tiene servicio. Había, ¿eh, de calor? Bajaron de los... Bajaron de las nubes del cielo. Bajaron de los bichos perdidos. El bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. Chicos, no.